La TV de cada día Hoy, en la TV del día, más de una televisión boliviana que nos enseña a bailar chacarera De espinar ¿De qué desfile la robaron, Pau? ¿Qué? ¿De qué desfile la robaron? No, de ninguno, porque debe ser... ¡Ay, no, no, yo! ¡Ay, qué lindo es el traisolero! Están atentas Pero las noticias son importantes, claro, esta mesa Diez mil arboleces No, hay que equivocarse Le voy a presentar a mis colaboradores que entran bailando Miren ustedes, entran Roxana, no Es que, verá Como estamos haciendo Cosa... Come pollo No, compara Golpe en la moto, se le va de... Es mala conductora Ana Hata, güey, no estamos hablando de... Bueno, pero no ha sido Ana Hata Y bueno... No, no, pero ya estoy hablando ya ¡Qué mala conductora que atuve la foto! ¡Gatúe Ana Hata, güey! ¿Por qué me están...? Vamos a hablar por teléfono Tiene que estar pendiente Y estar concentrado Bueno, vamos a aprovecharnos... Saber qué decir Por eso quedaste el segundo corte ¡Nos vamos al segundo corte! ¡Primer corte! ¡Ya lo digo! ¡Bailar, morenada! Bien, muy bien ¡Al fin! Gracias por estar con nosotros En la TV de cada día La TV de cada día